Hola, buenas tardes amigas y amigos y bienvenidos al canal de Personas Desaparecidas, Crimen y Asesinato. Aquí les habla Fernando. En el día de hoy hablaré sobre dos sucesos ocurridos en Taporembó, Uruguay, el crimen de la joven de 14 años, Emeralda Ferraz, y de la desaparición luego que fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Silva. Comienzo con el caso de Julia Emeralda Ferraz Maciel, que tenía 14 años, que desapareció el 30 de agosto del 2019 y que luego la policía halló su cuerpo enterrado a pocos metros de su vivienda. El feminicidio confesó el asesinato, que era su tío. Bien, una vez finalizado el vídeo, si les gustó les recomiendo que se suscriban al canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos vídeos basados en esta temática. También le recomiendo que le den a la campanilla para recibir las notificaciones. El autor del crimen confesó que la violó y la estranguló. Con 31 años, carecida de antecedentes. Esmeralda se dejó de ver el día viernes 30 de agosto del 2019 en el barrio Godoy. La joven que estaba contando su vida, porque llegaban sus 15 años. Estaba muy ilusionada. Las percepciones que yo tuve en este caso fueron en aquel entonces, el cual yo la transmití a las autoridades y lo difundí en las redes sociales. Ella no había generado desprendimiento. ¿Qué quería decir con eso? Muerta. Pero más, hacía hincapié que había sido asesinada y se utilizaba la figura masculina de un ser querido muy cercano. A ella la percibía cerca, que estaba enterrada, que lo que le había ocurrido a ella había sido un crimen y que el cuerpo iba a ser hallado. Esas fueron las percepciones que yo tuve sobre la desaparición de Esmeralda, que hoy día descansa en paz y que esta persona cumpla su condena por haberle quitado la vida a una jovencita que tiene un mundo por delante. Un hombre que no se apiadeó de su ruego porque ella impluró por su vida. Ella no tuvo contemplación. Que todo el peso de la ley caiga sobre ella en estos momentos y para el resto de su vida. Ahora hablaré sobre el caso de Paula Silva, que no tuvo tanta trascendencia como el caso de Esmeralda. Paula se dejó de ver el día 25 de agosto del 2019. Cuando esa noche ella fue a concurrir a una fiesta de la noche en la nostalgia que se celebra en ese país ese día. Luego la policía halla su cuerpo sin vida cerca del arroyo de Tahuarembó, detrás del barrio de Montevideo. En un principio se pensó que era un suicidio, pero como apareció el cuerpo se descartó que haya sido un suicidio. Paula en aquel entonces me generó desprendimiento. Lo que quise decir con eso, que había sido asesinada, porque yo la visualizaba asfixiada, pero no estrangulada, como que alguien le cubrió la boca para que no gritara o no pudiera respirar. Según la experiencia, en aquel entonces no le encontraron signos de violación. Por eso se descartó que ella se había suicidado por oposición como encontraron en el cuerpo. Percibí la figura masculina de un hombre de unos 25 o 28 años de aquel entonces, quien fue quien realizó esta hazaña. Yo a ella la canalicé, que disparaba de una situación tormentosa o de alguien que le perturbaba su vida. Que en este caso hay gente involucrada que calla. Esperemos que las autoridades den con el verdadero persona que realizó esta hazaña y que caiga todo el peso sobre la ley. Para Paola pedimos que descanse en paz. Se realizó una marcha pidiendo justicia en la plaza 19 de abril, en aquel entonces. Les informo que está disponible a la venta en Amazon.com mi segundo libro Historias Criminales Psicópata. Contiene tres fascinantes historias criminales de misterio e intriga, basados en hechos reales. Agregué también algunos capítulos relacionados a denuncias de redes de trata de personas y pedófilos. Una vez más, disponible en Amazon.com. Aquí mismo podrán adquirir mi primer libro, El Otro Diogo, más allá de la historia de un psíquico basados en hechos reales. Donde hoy hice mención sobre la pandemia del coronavirus. Unos años atrás lo he escrito y lo planeé en este libro. También agregué algunos capítulos de temas méticos como casas encantadas, los espíritus malignos, los amigos imaginarios, entre otros. Gracias a quienes han adquirido el libro. Una vez más, disponible en Amazon.com. Bien, hasta aquí todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Hasta el próximo. Adiós.